Vamos al siglo pasado, en un pueblo que se llama Pulaski, un hombre polaco, pero no quedaba en Polonia, sino en Tennessee, Estados Unidos. Era una modesta cabecera del condado que tal vez se llamaba así porque había un señor Pulaski que había luchado junto con Washington. Entonces le pusieron Pulaski al pueblo. Y allí, un 24 de diciembre del año 1865, se reunieron seis jóvenes. Y ese año acababa de terminar la guerra de secesión. Con la victoria del norte. Con la victoria del norte. Informó el rotativo de la pieza. Y esos seis jóvenes eran veteranos, si me permite el oxímoron, de la guerra de secesión. Habían luchado en ella. Se llamaban Calvin Jones, Frank McCord, Richard Reed, John Kennedy, John Lester y James Crowley. Y se aburrían. Eran seis muchachones que se aburrían. Como nosotros. Sí. Que nos aburrían. Me ché, ya se buscaba en radio. Sí, ya se buscaba en radio. Uno cuando se aburre le pone esta voz. Y no sabían qué hacer y formaran un club. Aquí, en Buenos Aires, hubo una época en que cada vez que había muchachones en la esquina, institucionalizaban esa barra, esa patota, y así nacían los clubes de barrio. ¿Cómo no? Los clubes de barrio no son, si no, patotas dichas instituciones. En los pueblos se daban mucho también. Claro. Y porque se paraban primero en la esquina y corobaban las minas que pasaban. Y clubes que eran desprendimientos de otro club. También. Bueno, entonces les empezaba a llover o los corrían los vecinos. Y yo te podíamos ir a hablar y empujarnos tranquilo. A subir. Y alquilaban una casa y compraban un billar. Y ponían un club. Y así, muchos de esos clubes existen todavía. Se los ve Canche Vázquez adelante, Salón, Canche Vázquez al fondo, Buffet. Y otros han tenido la desgracia de crecer. Se han convertido en esas gigantescos mamarrachos del centro. Con tres, cuatro pisos, una pileta en el quinto piso. Y han pelechado. De modo que te cobran un dineral. Sí. Para hacerte socio. Y ya nadie lo piensa. Entonces todo eso sí fue así, ¿no? Alperrillada. Alperrillada. Siempre a jugar al piso. Vale. Pero, ¿qué me viene usted a hablar del clubes, Dori? Estamos hablando de los negros del... Es cierto. No, estos son blancos los pibes. Estos son blancos. No sabían lo que hacían. Llevaban a hacer un club. ¿Y qué nombre le ponemos? Y había uno que se creía que sabía griego, como nosotros. Entonces, descubre la palabra kuklos, kiklos, diría yo. Kiklos. Kiklos. ¿Qué quiere decir círculo o también anillo? Que ahí viene ciclo. No es el remo kuklux. Es el remo ciclo. Y le pone kuklos al club. Pero después dice, no, mejor le ponemos kuklux. Él queda más misterioso. Y le ponemos clan porque somos todos descendientes de cosetes. Y el club se llamó hoy kuklux clan. Ya, al año siguiente los tipos adoptaron un disfraz. Todavía no tenían bien claro lo que iban a hacer, ¿eh? Y el billar habían comprado, ¿no? Nada, no. Veníamos al club. Y se compraron un disfraz, una sábana blanca con unos agujeros para mirar. Y pensaron, ¿qué puede haber más divertido que asustar a la gente? Y tenían razón. Es cierto. A mí sí hay una cosa que me gusta es asustar a la gente. Es lindo eso. Pararse en los umbrales y esperar que salga la gente. Sí, que salga alguno y... Yo amago que corro a la gente. A los chicos. Como un loco malo. Yo veo un chico por la vereda y yo le hago unos pasos rápidos y fuertes. Como amagándole la carrera y los pibes ya le bajaron. Cómo me gusta asustar a los chicos. ¿Podemos poner un programa de radio asustando a los chicos? Sí. Buenas tardes. Ya hay uno para asustar a los chicos, ¿eh? Ahora viene el hombre de la bolsa. Y hora de tomar la sopa y así. Claro. Bien. Niño, de no ingerir la sopa, se hará presidente nada menos que el hombre de la bolsa. Bien. Empiezan a asustar a la gente. Se disfrazan y salen, pinciéndose fantasmas de los tipos de soldados confederados. Recordemos que estos habían peleado por el sur. Eran esclavistas. Y fue un verdadero éxito. Después de la primera salida, manteniendo un incógnito absoluto, consiguieron que todo el pueblo hablara de ellos. Yo he visto esos locos que salieron a noche. No sé yo, parecían fantasmas. ¿Quién serían? Yo soy tipo a caballo. No me la saban hablar. Y en pocos meses logró este club 400 adherentes. Y hacían cabalgatas nocturnas, con cierta periodicidad. Cierta vez hicieron un desfile de los 400 con figuras que salían de la noche, figuras blancas. Algunos caballos cubiertos también con sábanas. Y se entrecruzaban, qué sé yo. Y esto causó una impresión verdaderamente enorme. Y notaron algo. Los que más se asustaban eran los negros. Y así entraron los negros en la historia del club. ¿Qué pasaba con los negros en los Estados Unidos? Vamos a aclararnos. En 1850 había en Estados Unidos 3.200.000 esclavos. El mantenimiento de un esclavo costaba 20 dólares per cápita. Pero comprar un esclavo, digo porque alguno, no era barato. Un esclavo joven valía en aquel momento, en 1860, antes de la guerra. Entre 1.300 y 2.000 dólares. Ahora, 1.300 y 2.000 dólares de aquella época era mucha guita. Ah, fortuna. Era el precio de un departamento. Que no lo sabía tampoco. Que no lo sabía, pero digo un departamento acá. ¿Cuál era la posición del gobierno norteamericano ante la esclavitud? Bueno, era una posición bastante ambigua. Los Estados del Sur lo aceptaban, los del Noroeste no. Los Estados del Sur eran además Estados que tenían su supervivencia basada en el cultivo del algodón, o sea, en cosas agrícolas y era necesaria la mano de obra también. Era necesaria muchísima mano de obra. El caso es que había una presión demográfica ejercida por el norte de los 31 millones de habitantes de los Estados Unidos. 20 millones por él vivían en el norte. Y llega Lincoln a la presidencia y dice, bueno, acá se terminó la esclavitud. Y abolió la esclavitud, abolalán, abolalán. Y el Sur se reveló. Porque los del Sur pensaban que la esclavitud era la condición natural del norte. Cuatro años de sangrienta lucha. 9 de abril de 1865. Chofa al norte, somos todos libres. A por meito. El Sur es ocupado militarmente y dura esa ocupación unos cuantos años, unos cinco o seis años. Y empiezan a venir unos piolones del norte, los llamaban los carpet basers, porque tenían unas valijas hechas de tela de alfombra, y que se dedicaban a comprar plantaciones de algodón a precio vil, aprovechando la derrota del Sur. Y la cólida de los sureños crece contra los carpet basers, pero también contra los negros. Y en medio de ese ambiente de hostilidad del Sur derrotado y ocupado, con la ocupación que le da el voto a los negros, los tipos del clan advirtieron que los negros les temían. Y tomaron la costumbre de irrumpir cada tantas noches en las chozas de los negros para asustar. ¡Oh! Por ejemplo, le pedían agua, pedían un balde de agua para tomar. Se hacían como si lo tomaban todos, pero en realidad tenían un cañito en la zona por donde tiraban todos los negros y creían que los tipos se tomaban todos. Después le daban la mano al tipo y era una mano de esqueleto. Esa clase de chiste, uno gana. Pero en 1867 el clan hace su primer congreso, y ahí nace como una manera de pensar, iba a decir una filosofía. Que podría resumirse más o menos así. Ellos luchan a favor de la pureza, de la pureza de la raza blanca, de la pureza de las tradiciones, la pureza del hogar, la pureza de las familias. Y ya sabemos dónde conducía, a la intolerancia más absoluta. Manejaba todo esto un gran brujo, después algunos grandes dragones, cada uno de los cuales gobernaba a los que llamaban grandes titanes. Ninguno de los seis era el gran brujo. Y llamaron primero al general Lee. Robert Lee, el héroe de la guerra de secesión, un gran militar, por otra parte un hombre de honor. Pero el tipo no aceptó. Por eso. Y sí, llamaron al general Forrest. ¿Qué? Por ejemplo, entre otras hazañas, después del combate de Fort Pillow, hizo matar a todos los negros que había ido. Entonces ya aceptó inmediatamente. Hacían un ritual de iniciación, lo llevaban al tipo a una casa en ruina y le preguntaban, le vendaban los ojos primero, ¿no? Dicen, ¿es norteamericano por nacimiento? ¿Eh? ¿Es buen ciudadano? ¿Eh? ¿Es buen cristiano? ¿Eh? ¿Quiere sangre anglosajona? ¿Eh? ¿Está en contra de la igualdad de los negros? ¿Eh? ¿Está en favor del gobierno de los blancos? ¿Eh? Sí, decía el tipo. Bueno, yo del Kuklu. Claro. Si podía pronunciarlo. Muy bien. Y empieza el terror. Corría a Danos Negro, le preguntaban, dije, así que vos votaste por los radicales. Tenés que, porque para ellos radicales eran otras cosas. Tenés que votar por los demócratas, que también eran otras cosas. Y en todo el sur la justicia empieza a tornarse expeditiva. No hace falta ninguna prueba para condenar a un negro. Lo acusan, dice, oh, andás queriendo violar a una blanca. Y lo colgaban al tipo. Además, el clan detesta a los negros capaces más que a ningún otro. ¿Por qué viene a romper el mito de la superioridad de la raza blanca? Si el pobre Perry Jeffers, se matan a él, a toda la familia, bueno. A un señor Joe Kennedy, un negro, por haberse casado con una mujer casi blanca, lo aborcan. Bien, el gran brujo, en 1869, pone fin a la existencia del clan. Y si el clan terminó, completó su propósito, se disuelve. Chao. Y no existió más. Hasta que se dieron cuenta que en realidad estaban sobreviviendo, pero en la más absoluta clandestinidad. Y ahí es donde la cosa se puso muy, pero muy fulega. De todos modos, lo cierto es que hacia 1870 decayó y nadie se acordaba. Usted recordará la película de Griffith, El nacimiento de la nación, que se estrena en Atlanta. Ahí un señor William Simons ve la película y siente que él tiene que hacer algo. No sabe qué. Y se le ocurre un día resucitar el Ku Klux Klan. Y llama, convoca justamente en Atlanta, al Hotel Piedmont, a 40 personas. La sube a un ónibus, la lleva a una montaña, Stone Mountain. Y hay una cruz en la punta, le prende fuego, se manda un discurso. Bueno, ese día resucitó el Ku Klux Klan. Simons se declaraba norteamericano, reclamaba la superioridad aria, combatía el catolicismo y por supuesto a los niños. Es la famosa sigla, esta WASP, que es White, Anglo, Saxon, Protestante. O sea, blanco, a lo masajón y protestante, caramba. Que todavía sigue recitándose cada tanto. El caso es que en el año 17 ya era esta una fuerza complementaria para el mantenimiento del orden en la que ellos estaban. Tenía dos mil años. En 1920 aparece un señor John Clark, Edward John Clark. Que le da como una cosa publicitaria y empiezan a decir, dice muchos hombres. Cien mil tipos, que pagaban 10 dólares cada uno. Dos cincuenta iba Clark. Dos pesos iba Simon. Y seis cincuenta te cobraban la capucha. Una fa, sí. Una sábana que la compraban al por mayor. Castigaban a los negros. Se puso de moda esto de ponerles a Iquitrán primero y Pluma después. Y después cuando no era suficiente cometían algunos asesinatos. Llegó a ser elegido en 1924 once gobernadores, nueve senadores. Yo creo que en ese mismo año, en el desfile que hicieron en Washington, había unos tres millones de tipos. Pero ya en el año 26 había muchísimos megos. Y misteriosamente y afortunadamente, el plan desapareció. El plan desapareció. Pero, ¿quién sabe si es en el todo una buena noticia? Claro que es buena noticia que haya desaparecido un club tan siniestro como este. Pero es que resulta que las formas de intolerancia son cada vez más sofisticadas. Bueno, ridículas. Pero quizás más eficaces. Y por lo tanto más peligrosas. Y por lo tanto más peligrosas. Algún día hablaremos de la intolerancia y de la tolerancia, que debe ser una virtud no militante. La tolerancia no debe ejercerse con demasiado entusiasmo. Debe ejercerse casi sin siquiera darse uno cuenta de que la ejerce. Aquellos que se jactan del esfuerzo que hacen para tolerar a los indios, a los negros y a los judíos, bueno, son de sospechar. Yo creo que hay que decir que una de las pocas bendiciones que hemos tenido en este país nuestro, cada una de cuyas páginas de historia está mojada de lágrimas, es que nunca nadie se ha tomado demasiado en serio estas cuestiones raciales. No han existido, sí. Pero en un grado mucho menor. Mucho menor en número, mucho menor en intensidad. Y, a lo sumo, la máxima sanción que el criollo ha impuesto al extranjero es también lo que dije antes, no tomarlo demasiado en serio. Dice Borges, el italiano todo lo puede en esta tierra, menos que uno lo tome en serio. Pero, es el mismo no tomar en serio a las etnias. Es quizá la mejor forma de tolerancia. No tomar en serio a alguien quiere decir no hacerse una tragedia por la raza a la que uno permanezca. Ni para bien ni para mal. Yo no creo que ser negro sea una desgracia. Mucho menos creo que sea una virtud. Lo digo yo desde mi... Desde su casi legritud. Desde... De mi oscuridad. De la oscuridad de mi piel y de mi fama. Usted debía andarse con cuidado por Atlanta si andaba por ahí. Por Jumbo de Cien te digo, por Jumbo de Cien por Jumbo de Cien. Por suerte, digo, porque los tipos como yo, para ellos debieran ser negros. Desde luego yo no soy anglosajón soy más parecido a un católico que a un protestante y más parecido a un negro que a John Wayne. Y a mí sabe una cosa. A mí los tipos con sábana me asustan. A mí me asustan mucho y yo le digo ante la amenaza de un tipo con sábana soy capaz de cualquier cosa incluso de votar por los radicals. me estoy disminuyendo por supuesto a los radicales de los Estados Unidos. ¿Dónde hay un médico por acá? Libre me dio de burlarme de nuestros amigos los radicales que son por otra parte los los aquella agrupación política más seguidora de este programa. Más todavía que los perones. Sí, sí, sí. Bueno por suerte entonces no hay que decir ¿a quién dedicar esto? Bueno una de las posibilidades de vindicación que hay en todo esto es dedicárselo a aquellas personas que una vez que hubieron prescindido fueron prescindidas de la esclavitud mejor dicho se volcaron hacia esas otras cosas a una de las mejores cosas que tuvo la abolición digo no digo incorporar la mano de obra de industria que fue lo que hicieron los miserables del norte después de la guerra de secesión sino aquellas personas que desarrollaron algunas artes por ahí estoy pensando nuestro amigo Satchmo Luis Armstrong estoy pensando también en algunos otros negros que han dado vueltas por ahí e incluso nuestros negros imaginarios como Falucci el único negro histórico que tenemos era de mentira en esas personas y también en algunos fantasmas que lejos de asustar a la gente nos han permitido por ejemplo reconstruir todas y cada una de estas noches estas bellas historias que usted cuenta y qué mejor que esta dedicatoria a los morochos que un candombe eso es un candombe lo canta un señor no muy morocho pero ese es el destino de la música afro en el río de la plata que se ha cultivado por muchas personas con la probable excepción de los negros vamos a escuchar este candombito dedicado a los pobres muchachos que eran asustados por estos miserables ahí está del Ku Klux Klan aplausos 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 a los pobres